¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal del Hater, conmigo su host el Diablo. Qué bueno que están por aquí checando otro de nuestros videos. En esta ocasión vamos a hablar de el último, bueno, el más reciente lanzamiento del proyecto Frostnack. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. ¡Suscríbete al canal! Su último EP que lanzaron lleva por título Denrusiske Tomaten. Este trabajo salió de manera independiente, fue lanzado por el autor de este proyecto el 28 de febrero. Ya tiene unos meses, apenas me topé con él, pero la verdad en cuanto lo escuché dije, de este voy a hacer una reseña porque me pareció que vale mucho la pena. Para los que no conozcan, Frostnack es un proyecto completamente instrumental de Alex Everson. El proyecto es oriundo de Yekaterinburg. Y con este EP ya van tres que han lanzado y también dos singles. Esto desde el noviembre del 2019 hasta la fecha. Entonces, ha sido un, casi un año bastante ocupado por parte del señor Everson. Y vamos a tocar los puntos a favor que le encontré a este material. Que de una vez se los aviso, me encantó. La musicalidad me pareció increíble. Él construye melodías llenas de intensidad y sentimiento que hacen volar la imaginación por completo. Eso poca gente, yo creo, lo logra en la música. La calidad del sonido es buenísima. Eso me sorprendió mucho. La calidad de todo lo que se escucha en esta grabación es increíble. La claridad con la que se distinguen todos los instrumentos es magnífica. Y esto en ningún momento le resta mérito como un trabajo de black metal. Me parece que incluso al contrario. Esto le da incluso aún más mérito el lograr que mantener ese sonido de black con una claridad, con una nitidez tal como la de este trabajo. Las atmósferas edificadas en este EP son inspiradoras. Son muy creativas y completamente cargadas de fuerza. El uso de las percusiones es impresionante. Realza por completo cada minuto de las canciones. Tiene ese toque primitivo que complementa el sonido marcial impreso en cada golpe de tambor en cada una de las rolas. Los riffs están plagados de ímpetu. Y es notorio que cada uno fue escrito con el alma en ello. Las sensaciones que me causó este material fueron en todo momento de lucha. De ese sentimiento de nunca rendirse. Esto es lo que me inspiró, lo que me inspiraron las canciones de este material. La verdad me sorprendió muchísimo de una manera increíble. En puntos negativos no le encontré ninguno. De verdad es un trabajo completamente redondo. Muy recomendable. En cuanto al arte también, puta, el arte de este material me pareció increíble. Es bastante sencillo, es una fotografía, pero creo que es excelente. Creo que la persona que decidió que esta fuera la portada, de verdad, yo creo que fue el señor Evansen. Mis aplausos, porque qué buen gusto le quedó como anillo al dedo a este material. En cuanto a las canciones destacadas de este trabajo, voy a destacar las seis. Todas las que conforman este EP. La primera sería Over Vintre, la siguiente sería Ines Knott, siguiendo por Denrusiske Tometen, que es la que da nombre a este EP. Después Dodelic Frost y cierra con Siste Vinterdag. Las seis canciones se las recomiendo todas. Este álbum, desde que lo empiezas a escuchar, te atrapa y se va en chinga. Son un poquito más de 20 minutos de las seis canciones, pero en serio, todas valen mucho la pena. Son inspiradoras, de verdad, que si tú lo quieres agarrar de himno para lo que quieras de tu vida diaria, estoy seguro de que va a encajar en algo de lo que haces tú diariamente. Está muy bueno este trabajo, la verdad, mis felicitaciones para el señor Alex. En cuanto a los costos, solamente lo encontré en dos versiones. En el Bandcamp, voy a dejar el link en la descripción, como siempre, para que puedan escuchar el trabajo y ustedes lo escuchen. Y estaría chido que compartan sus opiniones en los comentarios de este video para saber qué les pareció y si están de acuerdo con lo que digo. Como comentaba, en cuanto a los costos, el formato digital está en 4 dólares, que no es ni barato ni caro, son casi 90 pesos. Me pareció un precio bastante aceptable. Y está en cassette de una edición limitada a 50 piezas, que cuesta 7.50. No es tan caro, la cuestión, el problema es que en cuanto al envío, porque ya los 7.50 más el envío son casi 500 baros por el cassette, lo cual pues sí está para pensarse. Pero la verdad, el trabajo es increíble. Me encantó, me gustó muchísimo y se los recomiendo a todos ustedes, haters. En cuanto a la calificación que le voy a dar a este EP, le voy a dar un 9. Así es que, mis queridos haters, eso sería todo por esta reseña. Espero les haya gustado. Si fue así, pues no olviden darle like, suscríbanse si aún no están suscritos, activen las notificaciones y compártanos con todos sus amigos, amigas, conocidos que creen que estén interesados en lo que estamos haciendo aquí en el canal. Ya saben que nos enfocamos en la música pesada. Así es que, queridos haters, nos estaremos viendo en nuestro siguiente video. Por favor, si pueden, síganse quedando en casa. Si no, pues tomen todas las medidas de seguridad correspondientes para que todos podamos salir a la calle ya de manera más normal, más pronto. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Hasta luego.